hola qué tal buenas noches mi nombre es ángel santos y bien el día de hoy tengo la fortuna y el honor de platicarles de traerles a ustedes una pequeña charla una capacitación que más que una capacitación es un es mi testimonio y mi transformación que he sufrido gracias auriflame es una capacitación breve así como las anteriores que yo he compartido vamos a comenzar el título de mi capacitación de mi charla es producto del producto porque el título producto del producto como sabrán nosotros en auriflame lo que ofrecemos es producto es una oportunidad de negocio pero hay un producto de por medio ese intercambio monetario por un producto es lo que nos hace sólidos y esto de donde proviene el dinero entonces voy a hacer un preámbulo para aquellas personas que son nuevas y que no conocen auriflame cuando nosotros platicamos cerca de la oportunidad briflame nosotros decimos que las tres promesas que te va a hacer empresa y te las va a cumplir es number one los ganar dinero y número tres pasarla bien ahí en mí en mi collage si pongo el ejemplo de verte bien a mi abuela mi abuela tiene 79 años y es una persona que le gusta verse bien y que ha estado maravillada con el producto de oriflame porque ella está fascinada de los resultados de los de las cremas y de todo lo que ella se pone del lado izquierdo pongo ganar dinero ganar dinero oriflame es un negocio es una oportunidad de negocio es una fuente de ingresos invaluable que tú realmente tú puedes sacarle provecho lo que tú quieras y tú sabes y entiendes la oportunidad de oriflame puedes hacer mucho la tercera de ellas que es pasarla bien yo les puedo platicar que mis poquitos años que tengo en oriflame lo que más me ha marcado y lo que más me ha traído satisfacciones es poder conocer gente extraordinaria que comparte que sin pensarlo da eso es para mí algo que pesa mucho y que me ha enamorado completamente de la oportunidad oriflame tiene algo nosotros no somos una compañía en la cual te vamos a pedir invertir mucho dinero en internet y o que tampoco el producto va a ser muy caro nosotros tenemos una amplia gama de productos productos al alcance del bolsillo de una economía media la verdad y además un producto de excelente calidad así es que por esto y les voy a practicar mi experiencia yo conozco oriflame desde hace aproximadamente cinco años y yo conocí oriflame por el producto y yo quedé enamorado del producto porque tengo un testimonio muy fuerte y muy padre acerca de los beneficios que ha tenido a mí el utilizar los productos de oriflame y es precisamente por ello que yo 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 titulo la plática producto del producto del apartado verte bien la garantía y por lo que te digo que te vas a ver bien en oriflame es porque si tú usas el producto tú vas a tener así como yo así como yo un testimonio de efectividad el producto es una maravilla aparte de que es una maravilla es un producto económico y además se recomienda prácticamente solo el producto se vende solo sí aquí en las fotografías que les paso yo en los slides soy yo hace como dos años más o menos año y medio tuve una crisis muy fuerte una especie alergia una no sé como una dermatitis pero así tenía yo muchos granitos enterrados como si los vellitos de la barba como que no me crecen hacia afuera y se me infectaban y se me hacían horribles pero no sólo era eso también tenía como dos negros enterrados en que se maduraba no se maduraban estaban bastante duritos así como pueden apreciar en las fotografías si soy yo número uno hay gente que cuando le muestro las fotografías no creen que sea yo no sé qué tan buena resolución tenga la cámara de la cámara de la computadora pero voy a hacer un close-up para que vean ustedes como está mi cara si no sé cómo la vean como te vea pero mucha gente me ha dicho es que que te hiciste como como lo superaste por eso soy yo producto del producto qué productos utilice ahí les va mi secreto que no es tan secreto porque hasta gaby molina lo ha compartido y muchas personas que les les he pasado fotografías mira del antes y el después es así es fue lo que usted desde hace algún tiempo yo conocí oriflame precisamente por la línea pure skin desde hace algún tiempo lo conocía y lo utilizaba de hecho yo regresé oriflame o yo me inscribió oriflame por comprar los productos baratos el 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 pure skin que es una línea para pieles grasas como la mía me ayudó muchísimo como lo podrán ver ha combinado al pure skin eso fue lo lo que de verdad me sacó del bache eso fue lo que me limpió la cara y por ahí están cuatro productos de los cinco que utilice me falta la mascarilla la que es para puntos negros la de black spot pero es fascinante y es increíble decirle a las personas mira es a yo antes de usar mi producto el producto del cual yo estoy haciendo un negocio el producto que te estoy yo compartiendo para que tú también hagas lo mismo y admira si vean está fabuloso no entonces cuando tú socio socio líder consumidor inteligente te vuelves realmente producto de tu producto el testimonio el testimonio eres tú no vas a decir es que mira yo conozco una persona que le cayó de maravilla no vas a utilizar a terceras personas como ejemplo para decir si es bueno así que eso es lo que realmente pesa en un testimonio y decirle a la gente si yo soy la viva imagen de que funciona después de utilizar pure skin si lo que hice fue hidratar mi cara y cuidarla utilicé de la línea no beige to perfection yo que hacía intercala pure skin ojo que tiene como ingrediente ácido salicílico que lo que hace es disminuir hinchazón y por ahí tiene unos nuevos ingredientes naturales que huelen delicioso y que de verdad dejan la piel súper súper limpia limpia y humecta humectada así es que utilicé no beige to perfection antes de que fuera este no beige antes de las madres y tal lo utilicé ya siendo de la línea no beige y yo lo que hago es intercalar yo pero pruebo todo el producto yo conozco el producto porque yo me lo he puesto entonces no sólo true perfection también he usado como se muestra la imagen eco beauty una línea increíble riquísima unas aromas deliciosos una experiencia natural si y de humectación wow ángela buenas noches bienvenida bienvenidos todos así que no duden en recomendar si si ustedes lo que quieren es tener seguridad de lo que van a ofrecer deben usar las cosas para los nuevos y es la recomendación que nosotros siempre le hacemos en mi red y sé que en varias más lo que nosotros hacemos es decirle a la gente personalmente digo de tu pedido al menos una cosita si poco a poco si poco a poco ve cambiando reemplazando los productos que utilizas normalmente por los de orifl si porque porque son maravillosos excelente calidad y si funcionan ahí está continuamos en la parte izquierda en la parte izquierda podrán ver con lo que cargo hasta la piedra del molcajete o cuando vamos cuando salgo yo de viaje mi neceser va lleno sí gel para el cabello gel de ducha para el baño exfoliante champú con acondicionador ahí está por ahí el el perfume de enrique iglesias el el gel antibacterial de con extracto y aceite esencial de nuez de macadamia con el aroma las cremas universales mi espuma para afeitar crema de manos cepillo de dientes pasta todo es oriflín cuando tú cambias de marca y cuando tú te vuelves en tu aparato y tú dices si yo los uso yo uso todos los he probado me gustan lo recomiendas ampliamente y tienes tú el suficiente la suficiente fuerza de decir si es bueno yo lo recomiendo yo lo uso porque no puedes vivir engañando a la gente decirle pues si el producto más o menos o ni siquiera lo conozco y empieza a recomendarlo sí pero respecto a lo que les digo yo de ser el producto del producto el producto del producto no solamente no solamente es que muestren la efectividad de tu producto yo hablo de tu el vivo ejemplo de que oriflín va a cambiar tu vida yo soy producto de mi producto porque no solamente cambió mi apariencia para bien porque cambió mi situación económica no todos lo saben lo platico yo soy maestro de secundaria pero a mí a mí a mí a mí desde mi punto el momento no era me encanta y amo la docencia y yo vivo para enseñar pero no me da la suficiente solvencia para vivir la vida que quiero entonces esta oportunidad maravillosa me ha abierto a mí otros caminos me ha dado la oportunidad de vivir una vida que no creí soñarla o que la estoy viviendo y que a veces todavía no me la cuán sale antes les voy a platicar por qué pero tenemos por ahí un mejor producto nuestro mejor producto el plan del éxito que no es ni que no es ni 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 tenemos un producto que engloba todo lo anterior y el producto es el siguiente y se los voy a presentar increíble y está padrísimo y todos lo pueden tener nuestro mejor producto el plan del éxito ustedes se van a convertir en el producto de su producto cuando vivan oriflame es una experiencia extraordinaria increíble fabulosa ya no sé ni ni qué adjetivo ponerle por qué porque cambias completamente completamente para bien yo soy una persona convencida de que oriflame cambió vida para bien soy una persona optimista de retos con deseos de ayudar a otras personas nuestro negocio se fundamenta y se basa en el amor al propio al prójimo perdón y nuestro amor propio porque yo he aprendido a quererme más con oriflame se los juro valoro mucho ahora no saben hacer el negocio en familia que mis papás me acompañen a los eventos que mi abuela esté orgullosa que mi hermano diga guau yo también lo quiero eso es algo invaluable eso es algo que de verdad te lo da oriflame solo te lo da oriflame así que usenlo siéntanlo el convertirte el producto de tu producto es aquí en la parte de atrás está la oficina enlace mi oficina enlace 1378 de Tuxpan y quédame que es un sueño hecho realidad el poder compartir con tantas y tantas personas acabo de tener reunión de oportunidad por la tarde y especialmente las personas con las que compartí no eran en equipo pero vinieron al enlace y yo tengo una reunión fija y yo les digo es bonito es bonito dar si dar desinteresadamente y no dar esperando a que no ser convenenciero no esperar que el universo y la vida te lo devuelva lo va a hacer y lo va a hacer con creces pero así como dice mayen de torreón nuestro negocio es un tesoro nuestro negocio es un tesoro que tú que estás de aquel lado de la compra para tú que estás en esta sala virtual lo que lo vas a ver después grabadito tú lo puedes encontrar pero el tesoro lo tienes tú porque tú te convierte en tu mejor versión tú te conviertes en el producto de usar un producto de estar en una compañía maravillosa de gente lindísima y además de eso transformas tu vida transformas tu entorno porque eres una persona de luz eres una persona que irradia felicidad sí no si yo también adoro oriflame entonces yo les dije que era breve yo les dije que era breve la capacitación recapitulemos tenemos una oportunidad inmejorable inmejorable no voy a darle una oportunidad pero tenemos lo mejor de lo mejor te ofrecemos lo mejor el mejor producto el mejor plan de compensación la oportunidad de transformar tu vida de convertirte en una en una mejor persona de amar mismo para poder amar a los otros es un tema que no me canso de repetir debes estar bien tú para poderle dar lo mejor a los demás hay que hacer un poquito un muchito egoístas no está mal lo decía hace rato porque para poderle brindarle lo mejor a tu entorno a las personas que te rodean a las personas que van a estar cerca de ti tú debes estar bien tú debes estar convencido tú para dar una reunión de oportunidad y compartirle decir con las seguridades creértela sentirlo vibrar en una frecuencia diferente y la gente diga wow si es cierto esa pasión que nosotros tenemos de vivir la experiencia en reframe wow nuestro mejor producto la escalera del éxito el plan del éxito tú lo vas a ir escalando poco a poco ponte la ponte la meta tírale a lo más alto y llegarás sé tú el producto de tu producto después de todo lo que te platiqué analízalo qué estoy haciendo me gusta mucho reflexionar qué estoy haciendo qué he hecho qué voy a hacer para convertirme yo en una persona segura en una persona optimista en una persona oriflín y de verdad de verdad que que es para mí maravilloso para mí es muy grato poder compartir con ustedes aunque van a tener la primicia porque no no lo había hecho yo públicamente el ser producto de tu producto te abre muchas puertas te cambia la vida te da otras oportunidades y y bueno oriflín es un negocio un negocio maravilloso un negocio que tú pones la meta lo consigues te abre puertas y les comparto un logro es uno de tantos sueños si yo enumeraba los sueños que he cumplido oriflín guau pagar mis tarjetas de crédito que estaban sobre giradas hace algunos años el tener un reconocimiento el que te aplaudan por tus logros porque no en todos los trabajos lo hacen el conocer gente extraordinaria si es un sueño hecho realidad porque siempre siempre está rodeado de personas que que tengan aspiraciones que tengan aspiraciones altas te contagia te contagia y poder poder vivir esta experiencia y les voy a compartir hace algunos pocos dos meses este puede un sueño siempre que hice un coche tengo ya cinco años como maestro y no había podido comprarmelo con mi salario de maestro pero que creen entre mi salario de maestro y una súper 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 ayudadota voy a hacer un paréntesis hace un año y vio todas mis publicaciones yo gritaba y deseaba que la gente entendiera que Oriflame es un buen negocio y que realmente paga y que sí funciona y que está padrísimo y pues la gente no era así como que es que eres maestro tal vez te vaya bien como maestro y de ahí te sale pato a la ropita a las salidas no sé pero pero cuando uno tiene con que dar testimonio y no solamente por la carita así sin imperfecciones con eso es con lo que la gente ya no tiene uno que decir me va bien y me puede ir mejor pero a ti también junto conmigo sino hasta que realmente te ven que lo logras hace no mucho pude hacerme de un sueño cumplir de un sueño con Oriflame y es algo wow increíble y yo les digo que sí la estoy pagando con lo que gano en Oriflame y es algo que me llena de orgullo claro que se lo debo a mi equipo honor a quien honor merece a las personas que han creído a mi familia si y el convertirte en el producto de tu producto engloba muchas cosas engloba modificar prácticas cambiar hábitos ser organizado ser empático ser humilde ser caritativo ser cordial ser amable ser respetuoso ser tolerante muchas cosas ser responsable estoy un poquito emocionado pero no es la cosa sino lo que significa que significa libertad poderte mover a donde tú quieras cuando tú quieras y es algo es una meta un sueño cumplido y vienen más y vienen muchos más para ustedes para todos convertirte en el producto de tu producto ser testimonio vivo de todo maravilloso que te puede dar esta empresa es algo que de verdad así sea pequeño sea grande tu sueño así hayas bajado con wellness de peso porque hayas modificado tus hábitos alimenticios y te hayas apoyado en el producto así ahora te sientas una persona segura porque tienes una mejor apariencia porque el producto te ayudó de manera maravillosa así ahora tengas menos deudas o no tengas deudas o ahora tengas la solvencia que tú quieras y puedas hacer más los tuyos siempre pensando en tu entorno eso es algo que no lo paga nada y que agradezco y agradezco de verdad estos minutos que me regalaron espero que pronto nos volvamos a escuchar y a ver pero conviértanse en producto de su producto es algo que de lo cual nunca nunca se van arrepentir que tengan una feliz noche muchísimas gracias y nos vemos pronto